¿Cuáles son los cuatro equipos que estamos afrontando en los play-offs? Por lo tanto, en ese sentido no estoy preocupado porque las fuerzas van a estar muy parejas y el equipo está bien. Yo creo que nosotros llegamos bien al tramo final y hemos estado trabajando estos días para que mañana la gente llegue en las mejores condiciones. Y creo que el equipo llega bien. Sergio tenía molestia, Fuster, pero bueno, está bien, Fuster ya ha entrenado con normalidad, Sergio también tiene un golpe en el dedo, pero bueno, queda en eso únicamente y yo creo que mañana estaremos todos. Bueno, yo creo que todos los partidos de Pelillo son así. Ayer, si pudisteis ver el Cádiz-Tenerife, también un partido de muchísima exigencia, hay mucho en juego y los partidos de Pelillo son así. Por lo tanto, va a ser un partido también difícil, complicado y hay que trabajar mucho si queremos pasar a la final. Bueno, hay cosas que hicimos muy bien, otras menos bien y hemos estado incidiendo, lógicamente, en eso. Hay que saber manejar los tiempos del partido en todo momento y tener un poquito más el balón, que el pasado miércoles lo tuvimos muy poco en momentos del partido. Pero bueno, los jugadores saben lo que tienen que hacer, que mañana vamos a encontrarnos un equipo que va a competir al máximo, que va a intentar ganar el partido. Nosotros también, lógicamente, va a ser un partido muy disputado, pero bueno, nosotros, con la ayuda de nuestra afición, que no tengo ninguna duda que va a venir en masa y que va a estar alentando y animando al equipo, porque todos estamos tremendamente ilusionados, pero somos conscientes de que no va a ser un partido fácil. Sí, indudablemente van a intentar buscar el gol, nosotros también, nosotros tenemos que olvidarnos, entre comillas, del resultado del miércoles y salir como lo hacemos habitualmente a ganar el partido. No hay otra. Sí, sí, como se dice, la afición tiene que ser el jugador número 12 y bueno, sí que estoy convencido de que van a estar animando y alentando al equipo, incluso antes de que comience el mismo. Es fundamental que la afición venga lo antes posible, que esté incluso en el calentamiento con el equipo, que esté ya animando, que se vea esa vibración, que se vea que el jugador se sienta arropado desde el calentamiento. Y bueno, yo desde aquí, en nombre de toda la plantilla y del club y de todos, en el mío propio, pues sí que les pediría, pues eso, que estuvieran incluso en el calentamiento lo antes posible. Sé que hace mucho calor, pero necesitamos el calor de nuestra afición para que el equipo dé la mejor versión. Yo creo que los entrenadores en estos momentos de playoff, buscar cualquier palabra para buscar una motivación extra sobra. Yo creo que el estar aquí ya es una motivación más que suficiente, es un premio, es la posibilidad de hacer algo importante y por lo tanto el equipo está tremendamente motivado, está animado, está animado, está con ganas, está con ilusión, está con confianza y bueno, con cautela y con respeto siempre a un rival como el Huesca, porque ya lo pudimos comprobar el pasado miércoles, que no va a bajar los brazos en ningún momento. Yo tengo experiencia en playoff y aquí nadie baja los brazos hasta el piteo final. Bueno, puede haber, pero no voy a dar, como bien dice, pistas, lo veréis, lo veréis mañana. No lo sé, no lo sé, no lo sé, ellos tienen su propio estilo, lógicamente, bueno, les ha ido bien a lo largo de la temporada, cómo han afrontado y cómo han competido y yo lo que estoy seguro es que va a ser un equipo que va a competir al máximo, que nos va a exigir, que somos conscientes de que lo tenemos que dar absolutamente todo, porque estos son los playoff, tienes un día tonto y te quedas fuera, por lo tanto no nos podemos permitir ese lujo y tenemos que estar con la máxima atención los 94 minutos del partido, vivirlo como una auténtica final, que es lo que es. Bueno, nosotros, yo soy ajeno a todo eso porque yo tengo experiencia y aquí no hay favoritos. En el playoff estamos cansados de ver resultados sorprendentes de equipos que se han quedado fuera, de equipos que se metieron en el último momento y fueron capaces de ascender, sin ir más lejos la pasada temporada, Osasuna. Por lo tanto, aquí no hay favoritos y el que, bueno, siempre cuando hay eliminatorias y cuando hay este tipo de competiciones, pues lógicamente algunos quieren poner la etiqueta de favoritos a otros y quitarse la etiqueta de equipo no favorito, pero nosotros somos conscientes y sabemos todos que no somos favoritos de nada, que aquí los partidos hay que jugarlos, que lo hemos podido comprobar en la liga regular, la igualdad que hay en la competición, da igual de dónde vengas, da igual los años que hayas estado en primera división, da igual absolutamente todo. Ayer vimos también un partido entre el Cádiz y Tenerife con la igualdad predominante que ha habido a lo largo del campeonato y en un playoff ocurre ahí dentro de lo mismo.